¿Como está? ¿Tú estás todo, Juan? Ahí está ¿Esta está todo? Si Un guardia ¿Estás tratando de estar? ¿Estás tratando de estar? ¿Estás tratando de estar? ¿Estás tratando de estar? Poco, poco No está bien Por acá No tenía que grabar el espacio por el bastón Si no fuera por el bastón Si no fuera por el bastón y es aún más rápido Están mostrando que con las plantas en la mano Como lo extrañas a Gregorio ¿Cuántos salen? Cero 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 Hay que llevar las cosas al auto Si fijate, si no fuera por Gregorio no tomamos agua Hoy nadie tomó agua Pero mirá que pozo miserable me hacés para el último Se está desmayando Poooo